Hay una parte más de pantomimba, de pantomimba oral, podemos definir, y luego una parte mucho más verbal, verbal, gestualizada. La idea del espectáculo, bueno, es una idea, bueno, ya que simplemente, bueno, tratamos de implicar, pues, ambas partes, pues, hasta conseguir, pues, hasta que sea todo absoluto, pues, grados Kelvin, y esto, pues, lo conseguimos al final del espectáculo, pues, lo que es la catástrofe del espectáculo, pues. Y nosotros le quitamos mentos diciendo, pero no es fácil, eh, cuidado, hacerte un final del espectáculo a la vez que una catástrofe, no es fácil, eh, cuidado. En España lo consiguen muy poca gente, muy pocos grupos lo consiguen, muy poca gente, lo conseguimos a nosotros y poco más, y ya bueno, sí, Jesús, Jesús Pásquez, eh, en las cajas, eh, el otro programa no vale nada, ahí, eh, lo que se entrega es en las cajas, eh. Bueno, vamos a empezar haciendo un poquito de pantomime, para que veáis lo que somos capaces de hacer con nuestros cuerpos, eh, cada uno con el suyo, por supuesto. Vamos a comenzar jugando en las películas, fíjate, jugando en las películas, jugando en las películas, jugando en las películas, jugando en las películas, jugando en las películas con en las puede casa, en cualquier caso. Cumb个 en las pelicans, jugando en mi trasero de los amigos, hasta nuestros amigas, ¿qué hacemos? Oye, jugamos a las películas, o hacemos una orgía. y las chicas siempre dicen ¡No, tía! ¡Venga, coño! Ahora las tías Siempre es que es lo mismo Me cabe un día ¿Ustedes habéis encontrado otra cosa que hacéis nada más que meter y sacarme? Y claro, las tías No sé cómo no se cuece ya, joder Ay, las chicas